Vamos a hacer la calculadora de la Liga Santander lo primero, ¿de acuerdo? Esto consiste en ir poniendo más o menos resultados que yo considere que creo que se pueden dar y a partir de eso nos va a salir una clasificación, más real, menos real, pero bueno, vamos a jugar a esta historia. No hay mucho más, ¿de acuerdo? O sea, simplemente se trata de especular con resultados, con marcadores y con un poco pues aquí jugar a adivinar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. En primera lo haremos también de la segunda división, pero primero empezamos por primera porque hay la competición más importante del fútbol español, ¿de acuerdo? Vamos a empezar Liga Santander, luego Liga Smart Bank. Es esto, ¿vale? Se trata básicamente de esto. Es una página web que tú vas poniendo resultados y te va calculando. ¿De acuerdo? No hay mucho más, no hay mucho más. Es muy sencillo, fácil y para toda la familia. Si queréis, la pongo un poco así y de esta forma en el lateral se lee el chat, si os parece bien, ¿de acuerdo? Sé que no se ve muy bien, muy bien, muy bien, pero bueno, algo se lea ahí lo que vais poniendo vosotros. Así que nada, vamos a darle... Va a ser rápido, ¿eh? Y solo voy a poner de resultados 1-0, 0-0 o 0-1 para no afectar al tema de Golaveras ni nada. En plan 1-0, 0-0, 0-1. ¿Vale? Algo sencillo. Entonces, bueno, tenemos los partidos de hoy que nos quedan algunos por jugarse todavía y luego el resto de jornadas, que lo vais viendo aquí. Iremos actualizando jornada a jornada. Y esto sí, lo resubiréis seguramente a YouTube para que la peña si quiere lo vea por allí y si no lo quieren ver, pues que no lo vean. Pero vamos, lo iremos haciendo entre todos. Si tengo alguna duda en algún partido, pues os pregunto y voy a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Venga, arrancamos con un Elche-Betis. Vale, aquí voy a tirar de Betis, lo siento, 0-1. Creo que el Betis puede ganar este partido perfectamente. Cádiz-Valencia. Está bastante igualado porque el Valencia al final tiene aquí, si os fijáis, 33 puntos y el Cádiz tiene 29. Están muy parejos. Vamos a poner un empate, ¿de acuerdo? Sevilla-Atleti. Lo mismo, Sevilla-55, Atleti que va líder. Sí que es cierto que creo que el Atleti tiene mejor equipo, así que vamos a poner un 0-1. Barça-Valladolid. Ponemos que gana Barça. Y de nuevo un Real Sociedad-Atleti de Bilbao. Vienen de jugar Copa del Rey. El partido de ayer lo vi súper, súper, súper igualado, así que voy a dar un empate. ¿Vale? Calculamos. Veis cómo va quedando la clasificación y avanzamos a la jornada número 30. Gol del Elche, van 1-1. Bueno, a ver. A lo mejor es un empate, pero vamos, que vamos a ir poniéndole un peli... ¡Ay! Está petardeándonos el micro. Espera. Es porque tengo muy alta la ganancia. Perdón, 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 perdón. Ahora ya no va a petardear más. No os preocupéis. Culpa mía, que tenía la ganancia alta por ayer de estar de noche hablando y por eso petardeaba. Vale. Huesca-Elche. Huesca-24. Elche-25. Huesca-Local. Es que tampoco veo que sean... Vamos a poner un empate. No me complico aquí. Ponemos un empate. Ahora se escucha abajo. Vale. Ahora, mejor, ¿no? Es que hay que ir ajustándolo. Igual lo bajé mucho. Ahora ya se va a escuchar mejor, seguro. Es que lo tengo justo al límite de... Justo al límite de que petardee, ¿vale? Lo tengo justo al límite de que petardee. Vale. Pues eso. Huesca-Elche voy a dar un empate. Getafe-Cádiz. Voy a dar un empate también. Están ahí. Es que están juntos. Si os fijáis aquí ahora mismo, en nuestra clasificación particular están juntos. Atlético-Alavés. Creo que el Alavés no va a ganar al Atleti. Eibar-Levante. Buen partido, Eibar-Levante. Eibar aquí abajo metido en la pomada. Un Levante de mitad de tabla. Venga, vamos a poner aquí el pelotazo de que gane el Eibar al Levante. Yo creo que... A ver, en casa puede ser factible. Madrid-Barça, gente. 10 de abril. Madrid-Barça, os lo voy a trasladar a vosotros. Yo aquí no me voy a mojar porque realmente no tengo ni putísima idea de lo que puede suceder aquí. Así que voy a poner una encuesta para todos vosotros a un minuto. ¿Vale? Una encuesta a un minuto. Ay, perdón. Que toque aquí sin querer. Esperad. Y vosotros elegís este resultado. Yo creo que vienen los dos muy igualados. En verdad, vale, el Madrid va a venir de ahí a jugar Champions y todo lo que queráis. ¿Vale? Entonces, bueno. Madrid-VS-Barça. Respuestas. Pues pongo Madrid. Empate. Barça. Se trata de que pongáis un poco lo que vosotros creéis que se va a dar. No lo que queréis. ¿Vale? Si es del Madrid y crees que va a ganar el Madrid, pon el Madrid. Pero si es del Madrid y dices, somos una puta mierda, no vamos a pasar de un empate, pues pon empate. Y de esta forma, pues así, vosotros elegís este resultado. Ya os digo que yo en Madrid-Barça lo veo tan igualado que tampoco sabría deciros ahora mismo quién creo que va a ganar. Tenéis una encuesta. No hace falta que lo escribáis en el chat. Simplemente votad en la encuesta y lo que salga, pues lo ponemos. ¿Vale? Un poquitín lo que elijáis vosotros en un minutín para que tan bien participéis los partidos que veáis y más igualados. Yo voy a seguir mientras tanto en el resto. Villarreal-Osasuna. Hombre, yo creo que Villarreal. Vamos a poner un Villarreal. Valencia-Real Sociedad. Es que la Real Sociedad tiene mucho equipo. Valladolid-Granada, chicos. Uf, es que el Granada, si os fijáis, está aquí con opciones de no de meterse arriba, pero sí de, coño, ya certificar, alejarse un pelín en tierra de nadie, tal vez. Ahí Europa elige el Granada. Es que no sé si poner un empate o victoria de Granada. Vamos a poner un empate. Vengo, un empate aquí. Betis-Atleti. Uf, Betis-Atleti, ¿eh? Betis-Atleti. Me voy a jugar un empate al Betis-Atleti. Y Celta de Vigo-Sevilla. Yo creo que ganan Sevilla. Vamos a esperar a que vosotros decidáis el Madrid-Barça, el clásico. Y sale Madrid por poco, ¿eh? Un 44% opina que Real Madrid. Pues venga. Real Madrid-Barça. Vale, calculamos y ajustamos. ¡Pum! El Madrid se coloca segundo con 66. Atlético con 70. Y la zona de abajo, Elche, Huesca y Alavés. Perfecto. Avanzamos a la jornada 31. Levante Sevilla. Bueno, con todos los respetos. Yo creo que el Sevilla va a pechear bien poco. Ya está fuera de Europa. Tiene un equipazo. Pero, de verdad, salvo que contra un crack, o sea, contra un crack, contra un equipo fuerte. O sea, es una Valencia. Están muy igualados. Están ahí los dos, más o menos. Vamos a poner que gana el Valencia, pero por la mínima. Betis-Atleti. No sé cuándo se juega la final de Copa, la segunda final de Copa, pero vamos a confiar en el Betis, que está pugnando fuerte por entrar en Europa. Alavés Villarreal. Diría que... Es que no creo que el Alavés si quite puntos al Villarreal, eh. Siendo sinceros, chicos, me jode por Abelardo, pero... Elche-Valladolid. Cuidado. Partido, vida o muerte. Elche-Valladolid. Podríamos poner que gana... Es que no sé qué poner aquí, la verdad. El sábado, 17. Cuidado, pues justo coincide por aquí. Justo coincide por aquí la segunda final de Copa. O sea, que venga, vamos a poner que vienen cansados y tal. Elche, decís. Venga, decís Elche por el chat. Cádiz-Real Madrid. Con todos mis respetos para el Cádiz, creo que gana Real Madrid. Atleti. Creo que gana Atleti. No voy a especular con un posible pinchazo de uno de los grandes contra uno de los que están zona media-baja. Granada-Eibar. Ponemos que amarre un empate aquí el Eibar. Vamos a poner que amarre un empate. Real Sociedad-Celta de Vigo. Yo creo que la Real tiene mucho equipo. Y Barça-Getafe. Creo que gana Barça. Calculamos. Pum. Bueno. Hostia, está aquí abajo la cosa más tensa que su puta madre. Vale, seguimos. Atletic-Atletico. Marcelino contra el Cholo. El Atleti... Ahora mismo lo tenemos prácticamente sin opciones de entrar en Europa-Liga. Vamos a tirar de Atleti, yo creo. De Atlético, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Celta de Vigo-Osasuna. Partido a cara perro. Osasuna 31. Celta 37. Vamos a poner que gana el Celta. Básicamente yo creo que en casa y tal. Eibar-Real Sociedad. Creo que gana la Real. Huesca-Getafe. Apostaría por Getafe. Betis. Real Madrid-Betis. Cuidado porque el Madrid con el Betis, tío. Cuidado. Me está desquiciando este directo. Porque pongo que pierde mucho el Atleti y Paul, ¿o qué? A ver, Real Madrid-Betis. Es que el Betis contra el Madrid siempre se viene muy arriba, ¿eh? Siempre se viene muy arriba. Pero bueno, vamos a pensar que el Madrid recupera a Hazard y la de su puta madre y gana. Vale, vamos a poner eso. Sevilla gana Granada. Valencia-Alavés. Vamos a poner que el Alavés del Pitu Abelardo pega un bombazo contra el Valencia. Que no lo veo nada descabellado. Porque el Valencia está por aquí. Mitad de tabla, tranquilos, sin jugarse nada. El Alavés jugándose la vida. Vamos a poner que pega un petardazo el Alavés en Mestalla. ¿Vale? Valladolid-Cádiz. Cádiz 31. Valladolid 28. Partido final de finales. El Cádiz da la cara y gana. Villarreal-Barça. Ponemos que gana el Barça. Y Elche-Levante. Vamos a poner en el Elche-Levante... Un empate. Un empate. Elche 29. Según nuestra clasificación. Levante-35. Bueno, calculamos y reajustamos. El Huesca colista. Atlético-Real Madrid y Barça pugnando fuerte. Betis cae de zona de Europa. Bueno. Vamos a por la jornada número 33, gente. Vamos allá, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. En la ida ganó el Madrid, pero con un sufrimiento importante. Cuidado, eh. Ojalá te lleves un bang. Pum, bang. No sé qué puso, pero bueno, me sirve. Me sirve bastante. O sea, es una Elche. Hostia. Espera. Espera un momento porque me acabo de dar cuenta. Que tengo puesto que estamos en pospartido. Y es mentira. Acabo de actualizar el título, ¿vale? Perdonad, chicos. Vale. Osasuna Elche. Uf. Muy a cara perro, ¿no? Muy a cara perro. Venga, vamos a confiar en el Osasuna en casa. Real Sociedad Sevilla. Bu, jugándose puestos altos, eh. Yo creo que la Real Sociedad al Sevilla puede meter y mano, tío. Vamos a confiar, va. A la vez Huesca. Buah. Buah, bueno, 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 bueno. Bueno, ponemos la machada del Pito Abelardo. Vamos a confiar en una machada del Pito Abelardo. Atlético Eibar. Bueno, Aleti. Betis Valencia. Bueno, confío bastante en el Betis. Cádiz Celta de Vigo. Tiramos de localía. Getafe Real Madrid. El filial del Madrid se deja perder. Levante Villarreal. Vamos con el Villarreal. Atlético Valladolid. Marcelino se lo explica. Y Barça Granada. Yo creo que también. Pum. Ahí seguimos. No hubo cambios sustanciales, creo. Sigue el Atlético Líder. Muy igual a todo. Jornada 34, gente. Vamos allá. Celta-Levante. Tendríamos a un Celta a mitad de tabla alta, eh. Estoy confiando demasiado en el Celta, tal vez. Bueno. Vamos a confiar en el Levante, venga. Comandante Morales. Eibar a la vez. Buah. A cara perro abajo, eh. Empate. Empate en los dos. A tres es un partido de la Austria. Granada-Cádiz. El Cádiz saca Pum de abajo y gana a la Granada. Huesca-Real-Sociedad. Bueno, lo siento. Yo creo que la Real es superior. Osasuna creo que es inferior al Real Madrid. Sevilla-Atleti. Yo creo que Marcelino se lo explica. Valencia-Barça. Sin duda el Valencia-Petxea. Valladolid-Betis. Borja-Iglesias-Hatrick. Villarreal-Getafe. Muy Gómez se la saca. Elche-Atleti. A ver, sé que estoy siendo muy, muy, muy superficial. Pero hablamos de una predicción, ¿sabes? Salió rueda de prensa de Gallego. Luego la vemos, luego la vemos. Quiero ahora desconectar un poco del partido del Sporting. Extrapolar un poco a la liga en general. Liga de primera, liga de segunda. Y luego nos ponemos tanto con el pospartido, como con la rueda de prensa, como con todo lo que queráis del Sporting, ¿vale? Necesito que mi cerebro ahora mismo procese información externa al partido del Sporting porque estoy bastante chinado. Si no os importa, ¿eh? Si no os importa. Creo que lo necesito. Creo. ¿Qué pasa, Paul? ¿No te gusta que ganéis al Sevilla o qué? Cabrón. Vale, calculamos esto. Bueno. Ahí está la cosa. Creo que sigue bastante igual todo, ¿no? Más o menos. Jornada 35. Últimas cuatro jornadas, gente, de primera. Alaves-Levante. Buah, partido cara perro absoluto, ¿eh? Bueno, Levante ya a mitad de tabla sin jugarse nada prácticamente. Tranquilo, relajado. El Alaves en casa pega un puntazo. Athletic, se lo explica Osasuna. Barça-Atlético. Aquí va a estar la liga, gente, yo creo. Barça-Atlético de Madrid. Gente, yo creo que aquí va a estar la liga. Y como no te sabría decir quién va a follarse a quién, voy a jugármela a un empate, tío. Cholo defendiendo bien, Barça sin efectividad, o Blackburn portero, alguna contra de Juan Feliz. Vale. Betis gana Granada. Getafe gana Eibar. Cádiz-Huesca. Gol de falta de Sergio Gómez. Lo siento, Cádiz, pero ya estáis en tierra de nadie, estáis tranquilos, no optáis arriba, no tenéis miedo por abajo. Madrid-Sevilla gana Madrid fijo. Real-Sociedad Elche gana la Real. Valencia gana Valladolid. Y Villarreal contra Celta gana Villarreal. Calculamos y ajustamos. Tendríamos ahora mismo 83-81. 78-64. Real-Sociedad metía en Champions. Sevilla empatado puntos. Villarreal 61 empatá con Betis. Por debajo ya la Leti, Valencia y demás. Y abajo. Huesca, Valladolid y Eibar. Y entraríamos en las tres últimas jornadas. Atlético de Madrid-Real-Sociedad. O sea, hombre, yo creo que el Atlético no pechearía en su estadio. Creo. Creo. Creo, ¿eh? La Real en Champions. Nunca el Granada. Coño, cabrón. Es que se están tocando partidos difíciles. Granada del Real Madrid. ¿Quieres que ponga aquí un 1-0? Es que no... Yo creo que va a ganar el Real Madrid. Creo yo. No lo sé. Que a lo mejor me equivoco. Que esto ya sabéis que es un poco jugar a ser la pitonisa Lola. Celta de Vigo-Getafe. Un empate. Eibar Betis. 0-1 gana Betis. Huesca-Atleti-Club de Bilbao. Huesca jugándose la vida. En descenso. Pero bueno. El Atleti-Club. Tranquilamente. Es que el Atleti aquí estaría en tierra de nadie. En un 12 de mayo. Vamos a poner que pega un pecheo al Atleti. Que empata al Huesca. Vale. Un pecheo. Levante-Barça. Gana Barça yo creo. Empujando por la liga. Osasuna-Cádiz. Vamos a poner un empate. Sevilla-Valencia. Vamos a poner un empate. Valladolid-Villarreal. Yo creo que es mejor el Villarreal. Y el Che a la vez. Vamos a poner un empate. Calculamos y avanzamos. Tenemos Sevilla-Real-Sociedad. Villarreal. Ahí estarían Betis-Villarreal-Real-Sociedad. Y Sevilla pugnando por Champions y Europa-Liga. Al final. Esos tres equipos. Que a lo mejor me equivoco yo. Pero bueno. Sería básicamente eso. Y luego tenemos. Por abajo. El Che. Huesca-Eibar-Valladolid. Y a la vez. Vale. Lo estamos viendo muy... Muy feo. O muy fake. Es que a ver. Al final. Ya sabéis que es un poco especular. Vale. Continuamos. A la vez Granada. Partidazo. El Granada. Tenemos aquí con 38 puntos. Tranquilos. A 9 del descenso. El a la vez. Que se está jugando la vida. Pongamos que saca una victoria aquí. Pongamos. Athletic Club-Real Madrid. Hostia. Yo aquí vería igual un pecheo del Madrid. En la catedral. Un empate. Vamos a poner que empata el Real Madrid aquí yo creo. El Atlético gana en casa Osasuna. Barça gana en casa Celta. Betis gana en casa Vigo. Getafe. O sea, gana en casa Huesca. Perdón. Getafe. Empata con el Levante. Cádiz gana Elche. Real Sociedad. Gana Valladolid. Valencia. Gana Eibar. Y Villarreal. Y Sevilla empatan. Yo creo. Por ejemplo. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, sigue igual, ¿no? Siguen aquí estos cuatro equipos pegándose por entrar en Champions y Europa Liga. Y por abajo siguen pegándose los mismos también. Más o menos. Vale. Y llegaríamos a la última jornada con todo, con todo por servir. Celta de Vigo, Betis. Celta de Vigo sin jugarse nada. Betis jugándose en Europa. Gana Betis. Eibar. Barça. Eibar. En descenso jugándose la vida contra el Barça. Un Barça que no se juega a nada. Salvo quedar segundos. Yo creo que gana Barça. Granada-Getafe. Un Granada que está salvado sin nada de opciones. Y un empate. Venga. Un empate entre Granada y Getafe que no se juegue en nada. Huesca-Valencia. Huesca jugándose la vida. Valencia no jugándose nada. Huesca saca el punto de honor y gana. Levante-Cádiz. Levante-Mitad de tabla. Cádiz-Mitad de tabla. Empate. Salen a no mancase. Grande Rufo. Tenemos. Sí, bueno, el Atleti ya sería ganador de la Liga. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tenemos un Huesca-Real Sociedad en el que... Perdón, un Osasuna-Real Sociedad en el que Osasuna no se juega a nada. La Real se lo juega a todo. No creo que peché. Real Madrid-Villarreal. Un Madrid que no se juega salvo el segundo puesto. Un Villarreal que se juega entrar en Europa. Yo diría igual que el Villarreal pueda dar la sorpresa al Real Madrid. Es que tiene muy buen equipo en el Villarreal. Vamos a poner que mete una pecheada al Madrid en la última jornada. Sevilla yo creo que gana a la vez jugándose el puestos de Europa. El Atleti. Vamos a poner que ya ha ganado la Liga. Y que están de fiesta y no sé qué. Y todo lo que tú quieras. Y pierden con el Valladolid. Que me parece una fumada tremenda, pero pongamos esto. Y Elche contra Atleti Club. Que no se juega nada. El Atleti viene a jugar dos finales. No sé qué. No sé cuánto. Ping, ping. Y el Elche consigue amarrar un empate contra el Atleti. Vale. Vamos a ir ahí un poco a lo paja mental. Calculamos. Y nos queda que ganaré la Liga al Atlético. Barça segundo con 87. Madrid tercero con 85. En Champions por el Gola Verás. Que ya sabéis que pongo 1-0-0-0-1. La Real Sociedad empata puntos con el Betis. Sevilla sexto. Villarreal fuera de puestos de Europa. Atleti 51. Cádiz, Valencia. Y bajarían. Según esto. Por el Gola Verás. Elche empatado a puntos con Huesca. Valladolid y Eibar. Bueno. 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 No lo sé. Si se dará o no se dará. La verdad. No lo sé. No sé si esto se dará o no se dará. Ahora mismo. Y hablar por hablar. Y echar aquí números. Echar aquí resultados al azar. Y que sea lo que Dios quiera. Pero. Bueno. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis difícil? Que se salve el Alavés. Decís por ahí. Paul. Sí. Bueno. A más con 5 puntos. He desobrado. La gana el Atlético. Fijo la liga. Bueno. En este caso. Sale que la gana. A ver. Más o menos. Hablamos. A ver. Tenéis explicados cada partido. Más o menos. Si vosotros estáis con otra historia. Pues. Pues comentadlo. Y lo miramos. Pero. Pero hay una opción. Es una opción real. Es una opción que hay. Y ya lo que hay. ¿No? Entonces. Bueno. ¿Dónde firmo esto? No. No. Si. Yo un poquitín. Ya os digo. Sin yo ser. Maldini. Ni Mr. Chip. Ni su puta madre. Hablando un poco de. Por tirar números. ¿Sabes? Esto sería un poco. El tema de la liga Santander. Un poquitín por encima. No sé si se dará. Si no se dará. Si tenéis otra opinión. Si no. Pero. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Haciéndolo. A día de hoy. Cuando queden cinco jornadas. Chicos. Si os parece. Volvemos a hacerlo. En la calculadora. ¿Vale? Queden diez. Nueve. En algunos casos ahora. Cuando queden cinco. Lo volvemos a hacer. Y. Y le damos. Ahora vamos a hacer. La de la liga Smart Bank. ¿Vale? La de la liga Smart Bank.